Durante la realización de la Feria Expo Camacol 2022, tuvimos la satisfacción de mostrarle a los arquitectos, a los diseñadores, a los especificadores, a los jefes de compras y las empresas constructoras del país, entidades públicas y privadas, los insumos y materiales que hay disponibles en Colombia. Primero de la oferta nacional y segundo, un complemento de la industria mundial de para dónde va la construcción de todos aquellos insumos, materiales, maquinaria, equipos y servicios que se van a requerir para construir las 500.000 viviendas que ya hay prevendidas sin iniciar en Colombia, que hay que construir para cumplir compromisos a los clientes, a los inversionistas, a las entidades financieras en los próximos dos años. En estos dos años, construir esas 500.000 viviendas va a representar un consumo de materiales de construcción, mover la industria en 55 billones de pesos, que va a representar un empleo de 4.3 millones de personas ocupadas de cuenta del sector, 1.6 millones de personas y trabajadores vinculados a las obras de construcción y 2.7 millones de personas con trabajos indirectos. La construcción se consolida como un motor de la economía colombiana.